Música Amigos, bienvenidos a esta segunda parte de entrenamiento en donde los participantes tendrán los ojos vendados y se guiarán por un hilo muy finito Este hilo está colocado en puntos estratégicos por el capitán Leobaldo Carmona cuyos obstáculos tendrán que vencer los participantes Y aprovechando esta ocasión, Clan Osondo le envía un saludo al cuerpo de bomberos voluntarios que dedican todos los domingos para dar este tipo de cursos ya que hacen un excelente trabajo Y el grupo Los Lobos Desde aquí también un fuerte abrazo porque han dado lo mejor que tienen La comunicación que ha tenido con el Clan Escorpión ha sido muy buena Han compartido ideas Han compartido momentos y experiencias que los marcarán para siempre y hasta ahora del gato hasta allá del once La intención de ahí peguele. ¡Ya vamos con último! ¡Ya vamos con último! ¡Ya llegamos! ¡Ya apuntamos! ¡No me voy a poner la caer! ¡Suscríbete! 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 Vamos que lo están haciendo demasiado bien ¡Vamos, Johan! ¡De los unistas! ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal!